Hola, soy Gavino Espinosa, portero de Cimarrones de Sonora. Gavino, un gran favor, por tener más de su cuerpo. Pero... ¡Mamá! 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 ... ... ... ... Bueno, espero de La Paz que sea un equipo dinámico aguerrido, difícil que va a tratar de sacar la mejor ventaja posible de su cancha una cancha difícil, un pasto sintético que si no me equivoco es el único pasto de ese material en la liga y bueno, por supuesto también espero sacar un resultado positivo, una victoria que nos dé el liderato momentáneo esperando los resultados próximos la primera vez que vamos a esa cancha a Guaycura sintético ante un buen equipo dinámico y con buenos jugadores es difícil pero bueno, no sale bueno, creo que en general me quedo con la victoria es una cancha difícil es un equipo difícil aguerrido que luchó hasta el final que nos sometió hasta el final incluso con uno o dos hombres menos pero bueno, creo que me quedo con eso con el trabajo del equipo que pusimos todo por delante cuando ocupamos y logramos sacar la victoria nada más y nada menos que al Chilaquil Ulises Torres ¡Gracias!